Hola caballeros, hoy invitamos a la profesora Miriam Victoria Tomés Lima, afrodescendente, afro argentina de origen de Cabo Verde, educadora intelectual, activista por los derechos humanos de los afro argentinos y de los afrodescendientes y también miembro de la asociación de Cabo Verdeana, agrupación Todos con Mandela, también sos miembro y la comisión 8 de noviembre. Sí, el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afro Argentinos, por eso creamos la comisión en el año 2015. ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por responder a nuestra invitación. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la afro argentinidad. Afro argentinidad es como elegimos ese tema porque no nos suena que siempre pega bien el hecho de ser africanos o afrodescendentes y el hecho de ser argentinos, porque argentinos suelen ser o suelen parecer europeos. Hoy queremos aclarar ese tema y saber cuál es la diferencia afro argentino y argentino sin más. Bueno, la raíz de esta cuestión es que en la Argentina hay una africana histórica desde hace por lo menos cinco siglos. Desde el inicio de la conquista y colonización de América empezaron a llegar los africanos en condición de esclavizados. Cuando la Argentina se independiza en el año 1816, poco tiempo después se inician una serie de prácticas y mecanismos para invisibilizar a esa población que era producto del tráfico esclavista y que eran cientos de miles de personas desparramadas en todo el país. En un texto que hice hace poco tiempo, nombrábamos un censo de 1778 y nosotros encontramos que en las provincias de mayor actividad agrícola, agropecuaria, había mayor presencia africana. Por ejemplo, en Santiago del Estero más del 50% de la población era de origen africano. En Salta el 46%, en Córdoba alrededor de un 40% y en Buenos Aires, donde había tal vez un poco menos actividad intensiva en el campo, el porcentaje era entre el 30 y el 40% de la población. Obviamente toda esa gente no desapareció. No. Y de hecho están hasta el presente. Lo que sí ocurrió fueron varios mecanismos de invisibilización. El primero, la primera política pública del Estado argentino para con la población afro fue después de la epidemia de 1871, instalar el mito de que habíamos desaparecido con esa epidemia, como si la epidemia solamente afectara a los africanos y no al resto de la sociedad. Lo que ocurrió efectivamente es que el ejército cercó la zona de San Telmo, La Boca, Barracas, que es la zona sur del río, donde el río estaba sumamente contaminado y organizó la evacuación de las familias blancas hacia el norte del río. Lo que hoy es Vicente López, Acasuso, toda esa zona donde están las élites blancas y a las personas de origen africano, a los más pobres o incluso a los pueblos originarios, los dejó sometidos a la contaminación del río y, por supuesto, a las enfermedades. Siguieron las políticas de invisibilización a través de, por ejemplo, alterar las estadísticas en los censos. Porque cómo puede ser que éramos el 40% de la población de Buenos Aires y para 1887 el porcentaje dice 1,2. Algo pasó ahí. O miente con las cifras o hubo realmente un holocausto negro. Obvio. Y no hay indicios de que haya habido un holocausto. Sí, de que hubo condiciones de vida muy precarias y sanitarias deplorables, pero no ocurrió lo siguiente. Y sí pasó que las palabras que antes se utilizaban para denominar a esa población de origen afro eran mulato, zambo, que es la mezcla de originarios y africanos, moreno, de color, etcétera, etcétera. Todas esas palabritas fueron eliminadas porque remitían a nuestra población y empezó a usarse la palabra trigueño. Trigueño, si vuelvo a buscarse en el diccionario, no alude a ningún grupo étnico. Es un color, el color del trigo, te dice simplemente. Durante todo el siglo XX hay un silenciamiento absoluto sobre esta población. Yo tengo documentos de identidad de mi papá, de mi abuelo, que dice, a mi papá le pusieron blanco y a mi abuelo trigueño. Los dos eran africanos. Mi papá lamentablemente murió hace no mucho. Entonces ahí empezamos a descubrir cómo desde el Estado argentino se desarrollaron estrategias para invisibilizar a la población e instalaron el mito de la desaparición. Además lo instalaron a través de la escuela. La escuela como gran órgano que homogeneiza a la sociedad y los medios de comunicación que empezaron a repetir esta falacia. Pero esto venía ya desde arriba. Sarmiento ya lo había dicho. Hacia 1845, cuando la comunidad afro era muy activa, que tenía alrededor de 20 periódicos de la comunidad que circulaban dentro de la comunidad, Sarmiento decía que para fines de ese siglo, si alguien quería ver un negro, tenía que ir a Brasil. Y ahí instala una idea. En el siglo XX, en 1996, el expresidente Menem, que estaba en una conferencia en Harvard, le preguntaron los estudiantes si había negros en la Argentina. Y Menem dijo, no, en la Argentina no hay negros. Ese problema lo tiene Brasil. Y el último presidente, ese problema lo tiene Brasil. Ahí hay dos falacias, que somos un problema y que no existimos. Y Macri, por suerte ya alejado del gobierno, dijo hace por lo menos dos años en el foro de Davos que en la Argentina éramos todos descendientes de europeos, desconociendo el origen de su propia hija, la más chica, que es de origen de Sirio. Entonces, imagínate cómo estos discursos instalados tan fuertemente y reforzados por la propaganda, por la ausencia de personas afro en los medios de comunicación, en la educación, etcétera, etcétera, esto refuerza ese mito y la gente empieza a repetir sin cuestionar. Pero, ¿por qué? ¿Dónde están los negros? Y un taxista te va a decir, no, se fueron porque tenían frío. Claro. Sí, es decir, la gente dice cualquier cosa. O que te dicen, se fueron a Uruguay. Sí, o se fueron a Uruguay. Y digo, ¿cómo puede ser? Los uruguayos en realidad vinieron para acá, porque siempre las condiciones, ahora cambiaron las condiciones, pero en general acá las condiciones económicas eran un poco más desarrolladas que el Uruguay, por eso muchos se emigraron a la Argentina. Bueno, hasta el año 2010, desde organizaciones de la sociedad civil que impulsamos que se incluyera nuevamente la pregunta en el censo, no se había hablado nunca más del tema. Y sí, se decía que la Argentina era un crisol de razas. La palabra raza no me gusta, pero la voy a nombrar porque fue utilizado durante todo el siglo XX para mostrar que la Argentina era un país diverso, tolerante. Pero en realidad cuando ellos hablan de crisol de raza se refieren a los distintos grupos europeos. Claro. Disfrazando las desigualdades de poder entre esos grupos que llegaban en otras condiciones fomentados por el artículo 25 de la Constitución, que todavía hoy está intacto y dice vamos a fomentar la inmigración europea y le vamos a otorgar todo lo que necesiten para su correcto desarrollo. La inmigración europea. La inmigración europea, buscalo el artículo 25 de la Constitución. Sin decir absolutamente nada de la inmigración africana o incluso asiática. Claro. Imagínate, si ese artículo es constitucional, eso se convierte en un abanico de atropellos de todo tipo para con las comunidades afro en la Argentina y las que empezaron a llegar después. A fines del siglo XIX, cuando la Argentina ya está constituida como nación independiente, empieza a llegar otra corriente africana, que son los inmigrantes de Cabo Verde, África Occidental. Es la comunidad a la que yo pertenezco. En ese momento los cabobrianos vienen a desempeñarse en la marina. Marina de guerra, marina mercante, flota fluvial, astilleros, aprovisionamiento de combustible, pesca. No sé si ustedes saben, pero los cabobrianos son o son marinos, expertos. Porque ahí es isla. Es todo isla. Es lo que siempre hicimos. Y fue una época que la Argentina estaba desarrollando su flota y por lo tanto era un espacio de trabajo adecuado para nosotros. Y así fue que seguimos viniendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y después ya para el 60 y 70 hay como una decadencia de la marina, de la flota. Y nuestra gente ya elige otros destinos. Pero estamos nosotros los descendientes. Es como decir, los cabobrianos desaparecieron. No, no desaparecimos. Somos hijos, nietos, bisnietos, tatarañetos, etc. Y hay un problema ahí porque siempre el hijo de inmigrante se trata como si fuera inmigrante acá en Argentina. Yo conozco varias personas que emigraron acá, que formaron su familia acá, pero sus hijos siempre le preguntan de dónde vinieron. O incluso en la comunidad de los afroargentinos hay algunos que le suelen preguntar de dónde son. Sí, yo tengo una amiga, una señora grande, que tiene ahora 75 años. Ella es afroargentina, con padres afroargentinos, con abuelos. Es decir, ella es descendiente de aquellos africanos esclavizados. Tiene más de 10 generaciones en el país. Claro. Más argentina que el mate. Obvio. Y me dice siempre, Miriam, si yo voy a pedir un peso cada vez que me preguntan de dónde soy, sería millonaria. Porque es la pregunta. Incluso cuando nosotras nos juntamos muchas veces, nos vemos una vez por mes y salimos a comer. La primera pregunta, ¿de dónde vienen? Yo digo, Doxu, ella dice la matanza. Y los tipos se quedan mirando como desorientados, esperando que uno diga, venimos de Brasil o lo que sea. Y le agregamos, no nos cobres como turistas. Claro. Bueno, esa es la falacia de creer que en la Argentina no puede haber negros argentinos. Pero eso es muy violento en tu propio país, si te preguntan de dónde sos, es porque no existes. Es lo que yo llamo la tragedia cotidiana de los afroargentinos. No ser reconocidos como pares por sus propios compatriotas. Esta misma amiga que yo te nombro, que además es una activista muy, muy interesante, sufrió un episodio de racismo hace unos cuantos años en el aeropuerto de Saiza. Ella viajaba a Panamá a un encuentro de organizaciones negras de Centroamérica. Y la funcionaria de migraciones, cuando ve el pasaporte, llama a la policía aeroportuaria y le dice, vengan a buscarla, el pasaporte es trucho. ¿Cómo que es trucho el pasaporte? Sí, me lo dieron hace poco en migraciones, perdón, en el registro de las personas. No, porque no puede ser negra y argentina. Y la detuvieron. Estuvo detenida varias horas en el aeropuerto de Saiza hasta que alguna persona pensó un poquito mejor y dijo, escúchame, qué barbaridad estamos haciendo. Y la liberaron como siete horas después. Por supuesto, perdió el vuelo, el maltrato que sufrió porque entraban diferentes personas a la celda. Estuvo presa ahí en la parte antigua de Saiza, que hay una parte vieja, no el aeropuerto 2000, que es la parte más moderna. Hay una parte vieja donde están las cárceles, donde quedan detenidas las personas, no sé, o sospechadas de narcotraficantes, en fin. Ahí estuvo detenida y entraba gente y le decía, a ver, háblame en castellano. Y su propia culpa es ser negra. Por ser negra, nada más que eso. Y eso es lo que yo te decía que habilitaba la constitución, todos estos atropellos contra nosotros, los nacidos en la Argentina, que somos tan argentinos o más que otros. Si es que hay una especie de medición de la argentinidad, estamos acá desde que antes la Argentina fuera una nación. Obvio. Y muchas de esa gente que son hijos de inmigrantes europeos. Que empezaron a venir a fines del siglo XIX, principios del XX, incluso algunos vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y esos se sienten que tienen mayores derechos que nosotros, que somos preexistentes. Preexistentes al Estado argentino. Claro. Como los pueblos originarios. Obvio. Que también son despreciados en su propia tierra. En su propia tierra. Innegados. Y yo soy inmigrante que llegó acá hace cinco años. Llegué en 2015. Y siempre sufrimos mucho de racismo y de discriminación. Y yo creo que Argentina, hasta que no aprende a respetar los afroargentinos, no va a respetar los inmigrantes de origen de África. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es nuestra lucha. Que la Argentina reconozca la presencia afroargentina. Que el Estado haga un pedido de perdón por el tráfico esclavista primero. Y por la negación y el racismo posteriores. Y eso, como te digo, es nuestro trabajo. Como descendientes de africanos en la Argentina. ¿No? Reivindicar nuestro lugar. Porque también podríamos tener la postura que tienen algunos movimientos de afrodescendientes en América. Que es la vuelta a África. Marcos Garvey, me imagino que habrás escuchado hablar. Garvey, sí. Los Rastafaris dicen, no, estamos en cautiverio y nuestra libertad llegará cuando volvamos a África. Obvio. Pero en realidad la realidad africana no es la misma de hace 500 años. Y nosotros ya no somos esos africanos. Tenemos problemas específicos y concretos para resolver acá. Por supuesto que yo puedo ir a África cuando quiera. Y de hecho lo hago. Ya estuve en Cabo Verde varias veces, en Ghana, en Sudáfrica. Porque tengo ese derecho. Pero mi lugar de lucha es acá. Yo no voy a enseñarle a los africanos que es lo que tienen que hacer en su propio país. Obvio. Lo hago en este espacio que me corresponde y me pertenece. Y bueno, y lucho justamente para que estemos en mejores condiciones, para ser incluidos y por mayor ciudadanía. Que es lo que está faltando realmente. ¿Qué es la colectividad 8 de noviembre? No sé si lo dije bien. Sí, comisión. Comisión. Mira, es un conjunto de organizaciones. Muchísimas organizaciones que están no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Conformada por afro-salteños, afro-santiagueños, afro-cordobeses, afro-chaqueños. Todo el litoral, corrientes, entre ríos, misiones, es muy afro. Y tenemos organizaciones que forman parte de la Comisión 8 de noviembre. Y claramente también tenemos alguna representación de grupos africanos, de Congo, de Senegal. Y lo que nosotros hicimos fue, en el marco del diseño, en este momento estamos transitando el diseño internacional para los afrodescendientes, ¿no? Que estableció Naciones Unidas en el año de 2015 al 2024. El lema del diseño es reconocimiento, justicia y desarrollo para los afrodescendientes. Insistimos tanto frente al Estado argentino que asumiera el compromiso del diseño, que recién en el año 2017 el Estado argentino hizo una especie de adhesión al diseño. Previamente nosotros en el 2015 creamos esta comisión y le pusimos 8 de noviembre, justamente para reivindicar el papel y las contribuciones de los afroargentinos en la construcción de la sociedad. Claro que no somos los únicos, por supuesto que hay otros grupos que contribuyeron. Pero nosotros fuimos los que salimos a luchar por la independencia, los que dimos la vida por la independencia. Y la fecha, el 8 de noviembre, tiene que ver con el fallecimiento de un soldado, una mujer militar, capitana del Ejército del Norte. Fue nombrada capitana por Manuel Belgrano, justamente por el coraje, por la valentía, por la inteligencia, una mujer negra, María Remedios del Valle. Entonces nosotros creamos la comisión y le pusimos como nombre 8 de noviembre en homenaje a María Remedios, la capitana. ¿No puedes hablar de ese personaje? Porque hace poco empezamos a hablar de su nombre. Antes no se escuchaba. ¿Qué pasó? Sí, bueno, justamente acá siempre se levantó la figura de San Martín como el padre de la patria. Sin embargo, a María Remedios, los soldados con los cuales ella juntamente luchaba, ella luchaba como un soldado más, la empezaron a llamar la madre de la patria. Al ver cómo ella comprometía su vida, de hecho ella perdió a toda su familia en la guerra, y sin embargo ella le siguió luchando. Y bueno, María Remedios, que fue nombrada capitana por Belgrano, yo creo que no le quedó más remedio, porque no quería mujeres en el ejército, pero ella igual intervino. Ella se destacó tanto en estas batallas y después, lamentablemente, cuando regresa a Buenos Aires, ella era de Buenos Aires, termina pidiendo limosna en Plaza de Mayo, olvidada, herida, mutilada, porque fue herida de bala muchas veces, fue capturada por los españoles y azotada públicamente, sufrió muchísimo esa mujer. Y los últimos años de su vida terminó, como digo, pidiendo limosna en Plaza de Mayo, en lo que es la catedral, y el general Viamonte, que la había conocido en batalla, la reconoció, pero esta es María Remedios, una mujer que había sido muy destacada. Y el general Viamonte, en el año 1827, presenta el caso de María Remedios frente a la Cámara de Representantes, lo que hoy es la legislatura, para que se le otorgue una pensión. Y tiempo después, Rosas, Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, en ese momento, le otorga el grado de sargento mayor y consigue que le den una pensión, y no terminó sus años tan tristemente como lo había estado pasando. Y hace como, yo diría unos 20 años, yo empecé a investigar sobre la figura de María Remedios, me llamaba mucho la atención su papel destacado, el silencio que había sobre ella, y para el 2008 me permiten hacer una nota en una revista de aquel momento que se llamaba 23, que en aquel momento era muy conocida y circulaba mucho. Y me dieron un pequeño espacio para escribir sobre María Remedios, pero de todas maneras la nota de tapa fue María Remedios del Valle. Fue para el mes de octubre del 2008, para el Día de la Madre. Entonces aparecía María Remedios, que ahora te digo quién es, en tapa, vestida de soldado, con un sable, y decía María Remedios del Valle, la madre de la patria, mujer negra y pobre. Y ahí se resumió magistralmente cuál es la condición de los afrodescendientes en la Argentina, olvidados, hambreados y marginados absolutamente, como lo fue una figura como la de María Remedios. No teníamos retratos, ni tenemos tampoco, retratos fidedignos de María Remedios, entonces yo presté mi imagen y yo salí en la tapa de la revista y fue una revolución. Pero esta quién es, María Remedios, la madre de la patria, negra, no puede ser. La gente entró en pánico. Pero fue un impacto muy importante y después fue tomando su figura cada vez mayor destaque y hoy por hoy es como muy conocida y respetada. Hay escuelas que se llaman María Remedios del Valle, hay una escuela de enfermería en el Tigre que se llama María Remedios, porque María Remedios empezó como enfermera en el ejército y después se hizo soldado. Hay un concurso en este momento impulsado por el Ministerio de Cultura que se llama María Remedios, que convoca a directores de cine, dibujantes, cantantes para hacer proyectos con la figura de María Remedios. Es decir, estamos consiguiendo algunas cosas muy lentamente, porque todavía la sociedad no se dio cuenta cabalmente de lo que representa a María Remedios, pero para nosotros tiene que estar al nivel de San Martín o un poquito más arriba. Además siendo una mujer y negra. Con todas las limitaciones de su tiempo. Una mujer que era esclavizada, sometida por el poder blanco, por el poder patriarcal. Sin embargo dijo, yo voy a luchar por la independencia. Es decir, sabía de qué lado tenía que estar. Sabía que se liberaba a sí misma, a sus pares y también al pueblo argentino, porque no luchaba solo por ella, sino por el pueblo argentino en general. Claro, merece reconocida a esa mujer. Merece nuestro respeto. Salve María Remedios. Que descanse en paz. Que paz descanse. Y ahora también vamos a hablar de cuántos son los afrodescendentes acá en Argentina. ¿Se sabe o hay algún trabajo que se hace para registrar a esa gente que son parte de la sociedad? Mira, uno de los primeros trabajos que se hicieron fue en el año 2005, con la Universidad Nacional de 3 de febrero y el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística CISENSO. Yo participé en lo que se llamó la prueba piloto de medición de la población afrodescendiente, con un subsidio del Banco Mundial. Con esa prueba piloto que hicimos en Buenos Aires y en Santa Fe, demostramos que somos el 5% de la población. Estoy hablando de hace muchos años. Sabemos que somos muchísimos más. Pero ese 5% en ese momento representaba a 2 millones de personas, ¿no? Proyectado en la población total. Luego nosotros insistimos en que esa pregunta fuera incluida en el Censo Nacional. Pero lamentablemente... Sí fue incluida, ¿no? Pero lamentablemente solo en un 10% de los formularios censales. Así que muchísima gente, como yo, como los que vivimos en Avellaneda, que tiene una población afro importantísima, La Matanza, Moreno, Merlo, General Rodríguez, son ciudades con mucha presencia afro tradicional. Y bueno, y últimamente también hay africanos de las migraciones más recientes. Sabemos que esas personas no fueron entrevistadas ni censadas por el censo. Nosotros en DOCSU somos miles, los cabobarianos. Nadie nos preguntó nada. Entonces entendemos que las cifras que salieron de ese censo de 2010 no nos representan. ¿Y qué hicimos? Empezamos a tener reuniones con el director del INDEC, incluso con el actual, que empezó en diciembre del año pasado. Marco Labaña hicimos una especie de... ¿Cómo se llama acá cuando...? Un piquete. Frente al INDEC nos recibió a diferentes referentes de organizaciones afro y tuvimos el compromiso de parte de él de incluir la pregunta sobre el origen africano o afrodescendiente en el próximo censo y en todos los formularios. Claro que la pandemia y la cuarentena alteró todos los planes porque el censo iba a ser en octubre de este año. Ahora fue postergado. Pero nosotros tenemos la plena confianza de que esta gestión de gobierno tiene otra sensibilidad para con estas cuestiones y que van a incluir la pregunta como nos prometieron. Bien. Y también participas en la Asociación de los Caboverdianos. Sí, claro. ¿Y qué rol tenés en esa asociación y cómo esa asociación se compone? Mira, esa asociación se fundó en 1932. Uno de mis abuelos formó parte. Y se creó en aquella época porque fue la época de crisis económica mundial, el quiebre de la bolsa de los años 30. Fue un momento dificilísimo. Y como en aquella época primero emigraban los hombres a la Argentina, sin la familia. Habían muerto por diferentes razones algunos compatriotas caboverdianos y no tenían familia ni medios económicos por la crisis. Entonces se creó la asociación para darles sepultura, una digna sepultura. Se crea esta asociación no solamente para darse sepultura, sino para brindar ayuda mutua a los miembros. Y nosotros otorgamos todavía hoy subsidios por nacimiento, fallecimiento, en caso de necesidad extrema, etc. Eso es una de las líneas de trabajo de la sociedad caboverdiana. Pero también hacemos un trabajo muy importante de difusión de la cultura de las islas y también de otras manifestaciones de origen africano. Y al día de hoy la verdad es que la mayoría somos descendientes de caboverdianos. Ya quedan muy pocos caboverdianos. De hecho este año murieron muchísimos de los más grandes. Mucha gente murió de tristeza a causa del encierro. Y los que estamos dirigiendo la institución somos hijos, nietos y bisnietos. Yo en este momento cumplo el papel de revisora de cuentas, fiscalizo lo que hace la tesorera. Pero fui presidente en cuatro oportunidades y pasé por todos los cargos. Secretaria, vicepresidente, vocal. Hice todo lo que había que hacer. Si había que limpiar el baño también lo hacía. Sí, por supuesto. Y ahora vamos en publicidad y volvemos para seguir charlando. Tengo una muy buena noticia para ustedes. África Mía ya llegó en Argentina. África Mía, la marca de jeans para chicas, usa las mejores de las del mercado para fabricar de un jean. Pantalón, pochela o short. Resistente y cómodo de usar. África Mía solo vende el polmachot a un precio muy accesible. África Mía hace envión todo palte en Argentina. Y tiene varios puntos de entrega. África Mía, la solución. Pantalones durables y cómodos de usar. Muy elastizados. Y tienen todos los diseños, talles y colores. Los puntos de entrega son. Florencia Barrera, 11, Flores, Puente 12, Camino Centura, Olimpo y Villa Salina. También lo puedes contactar por teléfono al siguiente número. 11-31-51-45-74. No pierdas más tiempo. Hace tu pedido. Cha. África Mía es mía. También es tuvia. Y seguimos hablando sobre también la asociación y de la sociedad caboverdiana que están viviendo acá. Y justo nos están contando de los otros caboverdianos que llegaron antes que los que llegaron en el siglo XX. Claro, sí. Llegaron los primeros caboverdianos en la segunda mitad del siglo XIX. Justamente porque huyendo de la sequía, de la falta de lluvia y también del colonialismo portugués. Obvio. El Cabo Verde tiene un clima muy particular. Pueden pasar 5, 6, 7 años y no llueve, ¿no? Porque estamos en la franja geográfica y climática del desierto del Sahara. Sí. Eso provoca la falta de alimentos de manera cíclica y la gente empezó a emigrar muy temprano. Y por eso resulta a veces un poco raro que como africanos, como migrantes libres, digamos, en aquella época. Hoy es común, pero a fines del siglo XIX no había migración africana en condiciones libres, aunque sí había habido el tráfico esclavista, que es otra cosa, ¿no? Es otro proceso doloroso y trágico, por cierto. Y entonces a causa de la sequía, el hambre, ¿no? En la época que vino mi abuela a la Argentina, en la década entre el 20 y el 30, había muerto el 10% de la población de Cabo Verde por el hambre. Y eso me lo transmitió muy específicamente. Por eso, y como te dije antes, veníamos a trabajar en determinados espacios, que cuando empezó, esos espacios empezaron a entrar en decadencia, porque se vendía la bandera, porque Menem liquidó la empresa Línea Marítima Argentina. Empezamos a elegir otros destinos, pero inicialmente veníamos al país por eso, ¿no? Miriam, usted que ha visto el proceso de la migración de los africanos, que muchos han llegado en la década del 90. Sí, señor. Y muchos más han llegado, también llegaron en 2008 y después en 2014, y yo soy parte de esa gente que llegaron después de 2014. ¿Cómo viste la evolución de la migración africana en la Argentina? Bueno, yo conozco a los primeros que llegaron allá en los 90, un poquito antes, ¿no? Bueno, creció muchísimo la migración. En aquel momento éramos tan pocos que podíamos reunirnos todos, senegaleses, congoleños, gente de Angola, cabobardianos, y trabajábamos juntos. Trabajamos en lo que se llamó la Semana de África, ¿no? En varias ediciones. Pero luego la migración creció muchísimo y, por supuesto, se diversificó. Y hoy la comunidad, tanto la senegalesa como de otros países, tienen diferentes organizaciones, no solo una que nuclea a todos. Creo que Senegal debe tener como cuatro o cinco organizaciones en este momento. La DAIRA, ARSA, Carambenor, y existe otra de mujeres. Y Actos de Senegalés, hay varias asociaciones. Sí, hay varias. Entonces yo vi, bueno, que creció en número, pero también creció en organización y en el reclamo de sus derechos. Antes era un poco más incipiente, ¿no? Había racismo, por supuesto que había racismo. Pero también al crecer el número de inmigrantes africanos, crecen las manifestaciones de racismo. Absolutamente, porque para el argentino que se cree blanco y europeo, la migración africana y también de otros países latinoamericanos implica una especie de amenaza. Amenaza a que ocupen sus trabajos, a que ocupen sus espacios en la educación, a que ocupen un espacio en los hospitales, ¿no? Que son dedicados a los argentinos. Y entonces existe ese temor. Muchas veces es un temor que está fomentado desde las clases dirigentes. Bueno, Pichetto, ¿no? Que fue fórmula con Macri a pesar de su origen peronista. Él instaló en la discusión de la sociedad que los africanos primero formaban parte de tráfico de personas, de mafias, y que incluso él llegó a decir, Pichetto, yo nunca vi a un senegalés trabajando en la construcción, ¿no? Como diciendo que no venían a trabajar sino a hacer quién sabe qué. Y él instaló ese odio que se reaviva en épocas de crisis. Cuando hay crisis económicas, sociales, las manifestaciones de racismo, de discriminación, de intolerancia se multiplican. Y como la comunidad africana hoy es muy visible, porque están instalados sobre todo en las grandes ciudades, también es mucho más fácil, entre comillas, atacarlos y acusarlos de los males de nuestra sociedad. Entonces note eso, que la comunidad creció en número, que creció en la organización de sus reivindicaciones y reclamos, y que también al mismo tiempo recrudeció el racismo. Que ya es parte de la sociedad desde que la Argentina se definió como país, ¿no? Pero como te digo, y es lo que observo, porque observo este fenómeno hace muchos años, cuando hay crisis, las manifestaciones de racismo recrudecen y se multiplican. Y ustedes, los más recientes, de alguna manera son un objetivo relativamente fácil, porque están ahí, ahí nomás, están en la ciudad, lo que es la vidriera de la Argentina, ¿no? El escaparate de la Argentina es Buenos Aires. Por eso también el acoso y la persecución de parte de la policía de la ciudad, para con los inmigrantes africanos, especialmente, ¿no? ¿Qué explica Argentina en algún momento? Yo cuando era niño, lo que sabía de Argentina era fútbol, nada más, y que la destinación de los africanos no era la Argentina en aquella época. Pero, ¿qué explica, de repente, de ser un país un poco enclavizado en África, por ejemplo, y de repente ser el destinado mayor de los africanos? ¿Qué explica ese cambio? En mi opinión, yo estuve observando el fenómeno, en mi opinión tiene que ver con que Europa cerró sus puertas, la caída del muro de Berlín, endureció las leyes migratorias a Europa, y en algún momento de nuestra historia fue relativamente fácil conseguir la visa para la Argentina. Y eso, para muchas personas de origen africano, significaba, bueno, si puedo llegar a la Argentina, después eso puede ser un pasaporte a Estados Unidos, o incluso de vuelta a Europa ya con la nacionalidad argentina. Me parece que esas condiciones fueron las que advirtieron los nuevos migrantes africanos, y como una salida, ¿no?, para mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que creo. Igual también sé perfectamente que muchos inmigrantes africanos siguen intentando, trágicamente, entrar en Europa, pero también me doy cuenta que se dio un flujo muy importante hacia la Argentina, hacia Brasil y otros países de la región, justamente porque se dieron algunas condiciones que así lo permitían. Pero, de todas maneras, es llamativo venir a la Argentina cuando es un país tan hostil con los migrantes, los migrantes africanos y latinoamericanos, ¿no? Es cierto, no con los inmigrantes que vienen de Suiza o de Norteamérica, sino con cierto tipo de inmigrantes, ¿no? Daría la impresión de que hay migrantes de primera y migrantes de segunda clase. Y nosotros seríamos los de segunda. Vos que participas en la que luchas por el derecho de los afroargentinos y de los afrodescendentes, y también participas en varias organizaciones y eventos, ¿cómo puedes imaginar acá en el país los hijos de los inmigrantes que siguen tratando como inmigrantes o que suelen ser objeto de acoso? ¿Y qué te hace saber esas cosas? Porque yo, por ejemplo, entrevisté a una persona que me dijo algo que me llama mucho la atención, la persona es senegaleza, y tiene su hija que nació acá, no es inmigrante, pero en la escuela los niños no quieren jugar con él porque le dicen que es negra, con ella, porque le dicen que es negra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esas cosas se sienten de existir? Hay que educar a los maestros y a los padres. Los niños repiten lo que aprenden. Ya lo dijo Nelson Mandela, si a una persona se le enseña a odiar, porque se le enseña a odiar, también se le puede enseñar a amar. Es que eligen esos padres cuando hay un otro que consideran diferente. Y también el papel de los maestros y las maestras que no intervienen en esas situaciones de racismo, discriminación, porque creen que son cosas de chicos. Y no son cosas de chicos, son cosas de grandes que los niños reproducen. Entonces la primera tarea es la educación fundamental, la educación en valores, la educación en el respeto por la diversidad cultural. Porque si bien la Argentina no es europea, es diversa. Hay infinidad de culturas, de grupos humanos, de lenguas. La Argentina tiene muchísimas lenguas, además del castellano, quichua, guaraní, aymara, mapuche, etc. Y nosotros, nuestra propia lengua, las que se hablan en estos ámbitos. Entiendo que la primera o una de las más importantes vías es la educación y la otra es la política. Necesitamos tener representación política, tener nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros embajadores, nuestros presidentes en el poder, intendentes de origen africano, afroargentino. Eso puede cambiar la mirada, porque también la gente nos ve en una situación de subalternidad. Parece que no servimos para determinadas cosas. Que somos buenos en el deporte, en la música y olvídate. Pero también somos creadores de pensamiento, de cultura, de política. Y eso es lo que tenemos que poner en marcha. Y existe, de hecho. Hay políticos afrodescendientes, en mi comunidad hay varios. Nuestra embajadora en el Vaticano es una mujer negra, una mujer negra argentina, también de origen cabogardiano. Y necesitamos tener más personas en lugares de decisión. Más personas afroargentinas que estén en sitios donde se puedan tomar decisiones para la comunidad. Porque lo que pasa es esto. Venimos arrastrando una situación de desventaja histórica a partir del tráfico esclavista. Cuando se declara la abolición de la esclavitud en la Argentina, en 1853, toda esta población que había sido esclavizada es librada a su suerte. Esta población que estuvo durante cuatro siglos generando la economía de las élites blancas, de pronto se vio impedida de generar su propia economía. Sin medios, sin educación, sin acceso a la escuela, porque los negros no podíamos ir a las mismas escuelas que los blancos. Por eso las asociaciones negras de la Argentina en el siglo XIX creaban sus propias escuelitas para niños y niñas afrodescendientes. Bueno, es decir, partimos en la nueva república en situación de desventaja y no hubo ningún tipo de política reparatoria para nuestra población. Lo que necesitamos son las políticas públicas reparatorias, resarcimiento, reparación y como dice el diseño, reconocimiento, justicia y desarrollo. Es lo que necesitamos. Pero tenemos que estar en esos lugares de poder porque los blancos no van a decir che, va a ver si hacemos algo para los negros. Nosotros tenemos que estar definiendo qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Pero parece que no se está viendo en el ámbito político. Se está viendo muy incipientemente. Hay un director nacional de equidad étnico-racial que es negro. Hay miembros de la comunidad en el Ministerio de Cultura tanto de la ciudad como de la nación. Y necesitamos más personas involucradas políticamente. Porque el otro problema que tiene alguna de nuestra gente es no querer involucrarse políticamente. Claro, yo sé porque los partidos tienen mala fama y de hecho se la ganaron. Pero hay que acercarse a la política y hacer alianzas y acuerdos con aquellos partidos que tengan una mirada sensible hacia nuestras problemáticas. Que no son los partidos de derecha. De eso estoy totalmente segura. Tienen que ser partidos de izquierda, centro-izquierda. El peronismo es un partido que está dando pasos ahora en esta dirección. De hecho, vamos a presentar desde la Comisión 8 de noviembre ante el Estado argentino un programa y plan de acción para lo que resta del diseño. Ahora estamos en el 2020. Ya pasaron cinco años del diseño internacional. Quedan cinco y necesitamos que el Estado se comprometa con la comunidad y vamos a presentar un documento con nuestra propuesta de lo que entendemos que el Estado tiene que hacer con nuestras comunidades. Por darte un ejemplo, Santiago del Estero es una provincia con una gran presencia afrodescendiente. Hay pueblos en Santiago del Estero que son íntegramente afrodescendientes, que descienden de una o dos familias negras de aquella época y hoy esos pueblos todavía están vivos. San Félix, El Bobadal, La Guanaca, Pozo Hondo y te los nombro porque los conozco. Estuve ahí. Esa gente no tiene electricidad, no tiene caminos, no tiene escuelas. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, hagan un camino. No tienen agua corriente. Instalen una red de agua corriente. Son cosas así de concretas. No estamos pidiendo ver a Dios. No necesitamos ver la cara de Dios. Necesitamos que pongan caminos que instalen la electricidad, que desarrollen escuelas. Y, por supuesto, trabajo. Trabajo digno para nuestra gente. ¿Eso significa la desigualdad económica? Absolutamente. Esas son las desigualdades que encubre el crisol de razas porque los europeos tienen otras condiciones de vida, pero los descendientes de africanos totalmente adversas. En Misiones, hay unas comunidades también afrodescendientes. El problema más grave que tienen en Misiones es el analfabetismo. A pesar de que acá la escuela es pública, gratuita y obligatoria, esta gente nunca puede ir a la escuela. ¿Qué explica eso? Bueno, la desigualdad, la falta de acceso, no hay una escuela cerca, la gente trabaja en el campo, la falta de condiciones, no hay transporte, no hay transporte público. El que se puede desplazar en su automóvil sí va a ir a la escuela a la que tenga acceso, pero nosotros, como pobladores del campo, ¿cómo hacemos para acceder? si es el Estado el que, si el Estado no se ocupa. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones que estamos planteando, ¿no? Porque me parece que el problema que tenemos en toda parte del mundo, que es la discriminación y el racismo, le explica la desigualdad económica y el desprecio que la gente tiene de una persona pobre no importa su color. Mientras que sea pobre, van a seguir teniendo ese mismo desprecio. Es el problema argentino. Pero si me tienen los negros o los afroargentinos bajo esa pobreza, siempre van a sufrir de eso. Justo te iba a explicar. Nosotros, la mayoría llegaron acá en los años 90 y cuando llegamos acá y que te dicen Argentina, existen negros, existen afroargentinos que han estado acá desde ciclos, desde el siglo XVI y no ves espacios económicos que te dicen que apartenes a un afroargentino o no ves unos grandes locales o comercios y te preguntas ¿dónde están los afroargentinos? pero ni siquiera los ves en el fútbol. Porque mirá la contradicción. Los argentinos dicen ustedes los negros son buenos para el fútbol y para la música. Pero los buenos jugadores afroargentinos que yo conozco y conocí, excelentes jugadores de fútbol, jamás llegaron a equipos de primera. No se lo permiten. Mi hermano, que hoy es un hombre que tiene 60 años, uno de los mejores jugadores de su generación, pero nunca pudo jugar en un equipo profesional. Jugó para la universidad. Y era el único. Entonces se hubieran sido más negros y se lo hubieran permitido. Entonces, ¿qué está pasando? Yo considero que el racismo y la discriminación son instrumentos de la exclusión social. El capitalismo, estos sistemas tan desiguales y perversos se sirven del racismo, de la discriminación para excluirnos de los derechos básicos que todo ser humano tiene que disfrutar. Entonces el racismo estructural es el que justamente mantiene las desigualdades. También está el otro racismo que yo le llamo racismo silvestre, que vos salís a la calle y un tipo te dice negro de mierda volvete a tu país. Ese es un racismo que el tipo no tiene ningún poder. Lo dice porque lo escuchó, se lo contaron y en todo caso uno lo puede resolver ahí con una piña o no o con una lección de educación. Pero digo, el peor racismo es el estructural, el que viene de los aparatos de poder, de las estructuras que impiden férreamente nuestro avance. Porque a medida que vos escalás en la sociedad, en la pirámide social, la piel es más clara. Obvio. Y en la base estamos todos originarios, descendientes de Africa. La demografía, disculpa, de la ciudad de Buenos Aires. Más norte vas, más blanco es, más sur va, más ocurre es. Absolutamente. Y más pobreza hay ahí. Vos ves que los peores indicadores de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más ricas del país, están en Constitución, La Boca, los barrios del sur. Claro. Pero vas al norte y el mundo es otro. Obvio. Parece Suecia o Dinamarca. ¿No es cierto? Y los argentinos se creen que son de Suecia y Dinamarca. Pero se olvidan de sus compatriotas. Que son los que trabajan cada día. ¿Por qué los afroargentinos no crearon sus propias redes económicas como le han hecho otras comunidades? Es una pregunta muy compleja. Primero por la falta de una economía propia, porque como te digo, nosotros salimos de la esclavitud sin ningún tipo de economía propia porque no pudimos generarla. Avanza el siglo XX y no hay una estructura social sólida que permita que se agrupe, salvo excepciones, salvo escasas excepciones, que te las puedo contar en otro momento, la comunidad en sí no tuvo las condiciones necesarias para crear sus redes económicas, sus propios negocios, su barrio chino o su barrio afroargentino, para decirlo de alguna manera. No estaban las condiciones y porque hay una estructura que te impide llegar. Por él, que hoy un afroargentino se pone un negocio. ¿Quiénes van a comprar al negocio del afro argentino? ¿A aquella época? Sí, en aquella época y en esta. No, no le vas a comprar al negro, seguro que te afana. Entonces, vas y le compras al hijo del polaco o quien fuere. pasa con, lo noto con los profesores africanos de danza y por darte un ejemplo muy concreto y conocido. Estos profesores, estos maestros han dado clases a infinidad de argentinos y argentinas. Esos argentinos y argentinas blancos hoy se ponen su propia academia de clases y ¿qué hacen los argentinos? Van con los alumnos y no con los maestros. Obvio. Entonces, ese maestro por más talento y experiencia que tenga nunca va a obtener su propia escuela o academia, no puede, no tiene las condiciones y porque sus propios alumnos que aprendieron todo de él y que después se olvidan, ni siquiera le dicen gracias maestro por todo lo que me enseñaste, son los que se instalan en sus academias porque tienen los medios económicos y la gente va a esos, ¿no es cierto? Es tremendo. Yo conocí a una profesora de danzas africanas, Mafila Cuyate, de Guinea, ya no está acá, está en... Yo también la conocí. ¿La conociste? Sí. Está en Francia. Sí. Bueno, su hija quedó conmigo, Cristina, a mi cargo. Bueno, Mafila enseñó a lo largo de todo el país, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, dio clases y sus propias alumnas, yo me mostraron, pues yo no tengo Facebook, pero alguien me mostró, mirá lo que pone esta alumna de mi mamá, me dice Cristina. dice, la gente le agradece a esta alumna por enseñarles lo que es África. Yo digo, pues esta alumna lo primero que tendría que hacer es decir, gracias Mafila por todo lo que me enseñaste a mí y que yo ahora puedo transmitir. Sí. Pero se olvidan de eso. Y eso... Pero eso le explica una foto que hemos hablado de que vi una nota en que se mostraban los africanos del ciclo del 1900, 1890 creo, que eran blanco pintado y negro. Es como la cultura áfrica, africana, prefieren aprenderlo o conocerlo vía un blanco que un africano mismo. Sí, eso se llama apropiación cultural. Sí. Eso que vos viste de blancos pintados es un mecanismo que se llama blackface. Sí. Es una técnica que empezó en Estados Unidos y que después se empezaron a aplicar acá en Argentina. Y entonces esos blancos empezaron a ocupar los lugares de los afrodescendientes. Por ejemplo, el carnaval es una celebración que hacían, organizaban los afrodescendientes. Pero llegó un momento que los blancos empezaron a pintarse y a hacer sus propias comparsas. Y la gente seguía a los blancos pintados. Claro. Y los afrodescendientes lentamente... Es violento, pero a mí me causa gracia. Es como que la estupidez no tiene límites. Exactamente. Porque si vos querés representarme y te apareces a mí y que la gente prefieren verte que verme porque hay una estupidez tremenda. Los afroargentinos, los afrodescendientes, tienen que hacer algo a respeto para apropiarse de su propia cultura y de su propia identidad. Pasó que los afroargentinos cuando se vieron desplazados tan violentamente abandonaron esas manifestaciones. Por ejemplo, a los afroargentinos les robaron el tango. Porque el tango es una creación de los afroargentinos. Se lo robaron. Y con el tiempo los afroargentinos se fueron desprendiendo porque pasaron muchas cosas. Por ejemplo, estaba prohibido tocar el tambor y los metían presos. Pasó algo también muy grave que los afroargentinos que normalmente vivían en capital, en Barracas, en La Boca, San Telmo. Lo que hoy es Palermo Hollywood era un barrio típicamente negro. Flores. Fueron desplazados, pero desplazados de manera real y concreta. Levantaron a la familia, las pusieron en camiones y las llevaron a la matanza. Gente que nació en Belgrano y 9 de julio y paseó Colón fueron desplazados hacia sitios lejos de la ciudad para no ser vistos y por supuesto en peores condiciones de vida. Los llevaron a la Villa Cartón donde había un baño por manzana. Me cuenta esta amiga mía que yo te digo que es afroargentina. Entonces pasó eso. Fueron políticas de Estado que son muy poderosas. ¿Cómo luchás contra eso? Vos me decís organizándose. Por supuesto, yo creo que hay que organizarse. Pero es difícil revertir décadas de exclusión económica y social. Porque muchos incluso hasta se dieron por vencidos. Dicen, bueno, ¿qué va a ser? Es así, nacimos para ser pobres. Hay también un poco de resignación. Y por supuesto que no nacimos para ser pobres. Pero a veces es difícil sacar a la gente de ese estado de derrota. Por eso tenemos esperanza en esta gestión. Estamos llevando adelante diálogos con el Estado para ver si podemos aunque sea mínimamente modificar un poco la situación. Yo creo que se puede. Se puede, obvio. Cada vez con mayor organización y compromiso de los mismos afrodescendientes. Con educación y con espacios así y eventos hablando con la gente porque eso que me explica me da como la imagen del elefante que fue atado en una planta durante su año hasta que creció y que se sigue abajo de esa misma planta. Sabe que es mucho más fuerte que esa planta pero está tan acostumbrado absolutamente no conoce otra cosa y permanece en ese estado y sabiendo que está la libertad ahí al alcance de la mano. Porque llegando acá y sabiendo todo lo que nunca me hubiese imaginado de que hay tanta historia y tanta aparte que cuando empecé a participar en los eventos y vi los afroargentinos pero antes nunca hubiese pensado de que hay tanto afroargentino y que tantas historias y fuerza atrás de esa exclusión y invisibilización y parece que hoy en día los jóvenes afroargentinos están luchando y se están viendo cada vez más y cada vez más luchadores y que cada vez que se plantean y que estamos acá estamos no nos mudamos y no nos vamos a mover y eso también da esperanza. Claro, es absolutamente así los jóvenes se están comprometiendo cada vez más y sobre todo están asumiendo su identidad de origen afro lo que antes se negaba muchos descendientes de africanos acá negaban ese origen muchísimos te los cruzas en la calle en el colectivo digo vos tenés un antecedente pasado negro no en tu familia no, qué horror me dicen eso pasaba hasta no hace mucho hoy los jóvenes y las jóvenes también hay que destacar el papel de las chicas están asumiendo ese origen con mucho orgullo y en una actitud de lucha también muy muy interesante y como vos decís eso da esperanza claramente todos esos chicos hoy son un ejército cuando yo empecé con este tema hace 30 años me daba vuelta y estaba sola hoy es otro el panorama ¿no es cierto? y me parece súper importante que estén todos esos chicos y chicas porque hay que seguir esta lucha esta lucha no se termina nunca no y acá la lucha está en varios ámbitos económicos de derechos y hablar en todos los ámbitos educativos políticos sociales problemáticas de vivienda de acceso a la educación de acceso a la salud problemáticas que tienen que ver con nuestra salud comunitaria que no es lo mismo que la de los de origen europeo sabemos que tenemos mayor prevalencia de problemas que tienen que ver con la presión la diabetes y que tienen que ser atendidos específicamente la misma medicación no nos hace el mismo efecto yo tuve cáncer hace unos años y me dieron quimioterapia y yo veía que el tumor crecía cada vez más le digo doctor no está funcionando la quimioterapia conmigo obviamente estaba necesitando de otra medicación pero acá le dan a todo el mundo lo mismo y no somos no tenemos la misma estructura física y genética claramente por suerte lo superé pero pasé momentos muy difíciles porque nadie podía tratar mi problema como correspondía así que por ahí me salvó Dios y nos faltan cinco minutos ¿qué es el mensaje que quieres dar a la gente que nos está mirando y a los afrodescendientes? bueno a los afrodescendientes argentinos es necesario el compromiso político y social actuar comprometerse salir a la calle es fundamental y al resto de la sociedad argentina que asuma su diversidad de manera real y respetuosa que relea su historia porque la desconoce absolutamente y que la reescriba como corresponde sino la argentina nunca va a estar en paz porque las crisis que a la argentina la quejan periódicamente cada cinco o seis años la argentina pasa una crisis tremenda todo el mundo se quiere matar pero no son solo crisis económicas son crisis de identidad ¿por qué? porque fue la matriz en la que se formó este país se creó un país excluyendo a vastos sectores de la sociedad y eso vuelve a aparecer ese conflicto no resuelto aparece todo el tiempo y mientras no resolvamos argentinos no afro argentinos afro entre todos esa cuestión no va a haber respuesta porque aparte la gente cree que el racismo lo tenemos que resolver nosotros los negros cuando nosotros no creamos el racismo estamos sufriendo las consecuencias es un compromiso de toda la sociedad que la sociedad debe asumir para ser de una vez por todas una sociedad inclusiva y más justa una ciudad adulta en definitiva una sociedad adulta quise decir bien gracias Miriam gracias a vos nuestra invitación gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos están mirando y nos vamos a ver el domingo que viene con otro invitado en el programa Migrantes yo digo que con otro migrante porque para mí todo ser humano es inmigrante yo creo lo mismo si fuimos inmigrantes en algún momento en nuestra vida no es permanente que dejan de llamarnos inmigrantes permanentes si mañana mi hijo nació acá no voy a permitir que nadie le llame inmigrante porque somos inmigrantes solamente en un momento de la vida pero la vida misma también lo es inmigrante es un derecho migrar es un derecho yo estoy a favor de la libre circulación de las personas porque circula el dinero sin ningún problema y las personas no pueden hacerlo libremente no deberían existir ni los pasaportes ni las visas ese es el gran problema de África migra los recursos naturales pero no quieren que la gente migra eso genera tentación porque la provisión genera tentación si las puertas fueran abiertas para todos no habrá migración clandestina y tampoco habrá flujo de migrantes la gente se iban y volvían en sus países porque nadie quiere llevar vida lejos de tu tierra lejos de tu familia estamos obligados y vamos a luchar para que eso cese de existir y que el ser humano o los africanos tengan el mismo derecho que todos los seres humanos tienen de moverse y establecerse en donde queden así que hasta el domingo que viene hasta el domingo si me invitan si